Este lunes, trabajadores de la Municipalidad de Graneros todavía trabajaban en la remoción de los escombros de la Casa Hutchinson, afectada por un incendio que la destruyó totalmente durante este fin de semana. Las llamas se llevaron casi 130 años de historia de la vida granerina. En la casa fundada en 1884, se construyó el primer automóvil de Chile, y fue residencia de William Braden, y ahí estableció las oficinas de la Braden Cooper Company, antecedente directo de la actual división El Teniente de Codelco. Todo eso y más desapareció con el incendio. Dimos parte de nuestra identidad, gran parte de un hito, nosotros que somos hijos de esta tierra, nacimos viendo la Casa Hutchinson, la Casa San Luis, como le llaman otras personas, y no encontrarla de un día para otro es tremendamente impactante. Yo hablaba hoy día con personas de monumentos nacionales, y les explicaba esa parte, que esa parte es la parte sentimental, la parte del corazón, la parte que se lleva dentro y que no se suma, no se resta, y no se divide. Esa parte es tremendamente dolorosa y fuerte, fuerte, realmente fuerte. Yo me he abrazado con vecinos, llorando, me he abrazado con vecinos, sintiendo el dolor de una pérdida tremenda, como la casa, como la casa del pueblo, esa casa que es de todos, esa casa que todos tenemos que cuidar. Para los nacidos y criados en graneros, y también para los que llegaron hace décadas y se quedaron, la desaparición de la casa es un golpe fuerte para la identidad de la comuna, y cada uno de ellos tiene algo que contar respecto de la Casa Hutchinson. Me da mucha pena. Ahora recién estaba viendo, yo no quise salir el sábado, pero horrible para mí, me voy muy triste, porque no saben cuidar lo nuestro. Es como, es parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Yo por lo menos, mi hijo es bombero, y yo siempre él me deja su radio. Y yo cuando me enteré de que se estaba incendiando, viene corriendo para acá, pero ya eso estaba todo en llamas, extraño, porque uno acostumbra, porque yo en esos años, imagínense, venía a comprar aquí los cafés de higo, en esos años. Imagínense cuántos años tenía esa casa. Fue muy triste para mí, porque yo incluso trabajé con los dueños de ahí, de la casa. Cuando yo era Lolita, tenía 19 años, yo trabajaba ahí. Un recuerdo que esa casa podía haber sido mía. ¿Por qué? Porque resulta que yo trabajaba con ellos, y él tenía a su esposa muy enferma, porque eran los dos nomás. Entonces me decía él, mira, vente a vivir con nosotros. Yo tenía a mis dos niños, guaguitas, y yo pongo esta casa a tu nombre. Vivía yo en la compañía. Y mi esposo, no, dijo ir todos los días a trabajar en la compañía, y no tenía ni bicicleta. Pero en Granero ya están pensando en cómo harán para levantar uno de los emblemas de la comuna. Laudio Segovia, alcalde, asegura que las reuniones con la DIVAM, la dirección de museos nacionales, comenzaron el día siguiente del incendio, y que el proceso para reconstruir la casa ya está en marcha. Estamos en condición de decir que la casa de Hawkinson se va a poner de pie. Tenemos 10 meses para hacer un estudio, una nueva forma de ver la estructura, de analizarla concretamente, ladrillo o ladrillo, para ponerla de pie. Afortunadamente, las personas de la DIVAM tenían en su poder todos los dibujos arquitectónicos originales, inclusive algunos detalles de la obra que no fueron recogidos en otras reparaciones que se hicieron. Informaron Maxi González y Francisco Espinosa.